esto se va a poner feo pero miren vienen dos conmigo al que agarre el arma le pego a ver ella lo agarró y el capitán el ver resuelve de nuevo perros 2 por 1 a ver vamos a por aquí cayó más gente tenemos que movernos un poco rápido loco a ver que lo tenemos por aquí no hay nada nos vamos 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 a intentar agarrar para la izquierda tal vez no hay nadie por ahí espera vamos vamos le disparamos a ver una persona para el más está tocado y es hora de desplegar el troncito espérate me curó me curó no me voy a ir al root de un solo el troncito lo golpeó y está marcado va por la parte de abajo no sabe que yo le vi los movimientos vamos a los tuntos 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 asesinato doble bárbaro 99 esa manteca chancho que me echen los dedos funciona a ver también cálmense miren por aquí me dispararon no sé de dónde me intentar curar no intentar curar porque espera escucho pasos escucho pasos escucho paso y yo está más en la conozco ahí en la que me baja puño ya ver le pego otra vez y no se me fue se me fue se me fue vamos vamos espérate 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 viene por su venganza la déjala 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 la dejamos la dejamos tenemos una para insana piensa 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 agarro ya va para afuera va para afuera corremos 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 qué se hizo qué se hizo ya vi por dónde agarró ya vi por dónde agarró espérate aquí viene hola esa maje me ha de estar odiando vamos a ver qué tiene de bueno para lo que arles nombre si es que no tiene nada bueno es mi disparos arriba vi disparos arriba lo que tengo que pensar bien vamos de solos yo pensé que era una puerta era mi propia pared es que hay veces como que me patina el coco un poco en la parte de abajo acabo de lanzar el troncito porque vi un maje espérate a ver lo lanzamos y el troncito porque me salió esta corona pedorra a ver no importa no importa no ya vaya vaya vamos tanto se me va al aire para andapar en apurando por ella estamos a salvo asesinato cuádruple un poquito más que me tarde es más que me manda para lobby mire mire me guarda el silencio aquí la parte de arriba tengo un loco así que no vamos a ir despacito Tal vez así no me escuche Cuando llegue y podemos ver Espera, espera, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi 3, 2, 1, vamos, di un solo Hueso, loco, tiro una pared Vamos por él, vamos por él Uy, va para abajo, va para abajo Y ya te voy, San Pedro Se metió, se metió, a ver, le disparamos Ajá, puso una mina, piensa que soy tonto Vamos, di un solo por él Vamos, lanzamos, ey, ¿dónde está? Uy, anda afuera, anda afuera, anda afuera Tengo que ir por él, locos No tengo opción, vamos de un solo Vamos, vamos, troncito, acompáñame Le salimos para acá El hueso, loco Vamos a ver, a ver, tiene que haber un espacio Acá está, uy, se encerró, se encerró, se encerró A ver, si lo pienso bien, mejor lo saco a puños Porque no pienso gastar sobre mi arma 1, 2, 1, 2, cuando se raje, ahí va Retrocedemos, le disparamos, ahí está, ahí está El hueso, maje, ¿cuántas paredes tiene? A ver, espérate, vamos otra vez, o la misma 1, 2, 1, 2, 1, 2, y ahora retrocedemos Ahora sí, tiene que salir ese perro, ahí va, ahí va Uy, se me fue, se me fue, pero no sabe que ando a moco Aquí está Eso, perro, mira cómo me llevo tu loot Sí Eso te pasa por hacerme trabajar mucho En la parte de arriba hay uno, a ver si lo podemos bajar ese campero No puedo, no puedo, uy, tiro una pared, tiro una pared No, 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 vamos después, ¿qué hacemos? Por favor me vine de ahí porque se puso caliente la onda, espérate, vamos a ver Yo creo que por aquí, el que estaba arriba Se tiró, aquí lo vi que agarró Y había otro, entonces, tengo, uy, uy, una pared Una pared, una pared Así que deja su comentario y su like Y nos vemos en el próximo video